Este es el boxer largo de piernas sin costuras en la parte delantera y sin costuras en el costado Está conformado por una pieza al doblez de tela en el centro delantero La costura va a ir al costado para que no se marquen los vestidos También viene el largo de pierna para evitar que las personas que son un poco robustas se quemen en la parte interna Esta es la entrepierna externa y esta es la entrepierna interna Está hecho todo en algodón licra Recuerden algo muy importante Que de acuerdo a la elongación de la licra las tallas nos pueden cambiar Es alto, es un poco más arriba de la cintura Va a ir con elástico en cintura Pero también lo puedo hacer solo con dobladillo Para que no se marque en ninguna parte Tomamos la entrepierna interna, la más grande Y le vamos a colocar la otra entrepierna, la que es más corta Que va hacia la parte interior Vamos a colocarle una pequeña basta aquí Con alfiler Para que no se nos mueva Estiramos un poco, ajustamos las telas Y vamos a pasar una costura por todo el borde de unión entre ellas Vamos a unirlas con zig zag a tres pasos En 1.4 de largo Y bien alto Voy por todo el orillito Aquí evitamos costuras Para que no se marque en la parte interna de la pierna Así la tenemos Y la tenemos a un lado y al otro lado Esta es la parte delantera En la entrepierna Y voy a traer la entrepierna delantera Y la voy a bastear Buscamos el centro Vamos a colocar un pequeño alfiler ahí Y voy a irme dando la curva así, miren Midiéndola un poco Hasta que llegue al borde Miren Y vamos también a hacer un pequeño baste O una basta con alfileres Para que se nos repartan las distancias Este se hace en la primera etapa Entonces aquí voy a empezar en la pierna Vamos a ir cosiendo con la overlock En cada botamanga De pierna voy a colocar un encaje de 3 centímetros de ancho Es un encaje elástico Inicio medio centímetro con zigzag común Me devuelvo dos puntaditas Y coso Al medio centímetro hago eso Y sobrepuesto a un centímetro adentro Voy a ir cosiendo con zigzag Dos de largo y tres y medio de ancho Aquí no estiramos Ni la tela ni el encaje Si gustan pueden utilizar encaje siliconado Hay un encaje que viene con silicona Pero recuerden que ese encaje hay que coserlo Con un pie o prensatela Que trae un rollito O con una balinera Un rodachín Vamos a cerrar por el centro trasero Iniciamos de la cintura hacia arriba O de la entrepierna hacia arriba también Voy a coser unos 7 centímetros O 8 Y a esa distancia vamos a introducir La marquilla o la etiqueta Voy llegando a la parte baja Vamos a cerrar por entrepierna Inicio en la pierna Vamos hacia arriba Igualamos los centros O en el centro de la entrepierna Dejo una colita larga para hacer el remate Tomamos un elástico de 2 a 2 centímetros y medio de ancho Esto es un elástico común o corriente Vamos a introducirlo en diagonal en la overlock Y la puntada debe estar bien larga Cuando la cuchilla lo vaya a cortar Lo enderezamos Luego a 3 centímetros de la costura posterior o trasera Vamos a iniciar a coser Y cuando la aguja Perdón, cuando la cuchilla vaya a cortar Ya enderezo la tela Tomo 5, estiro medio Tomo 5, estiro medio Tomo 5, estiro medio Las agujas deben ser en la overlock También punto de cola Aquí voy llegando al otro lado Y aquí vemos como entre torcida Vamos a cortar un centímetro de tela Y cortamos un centímetro Recortamos, cortamos recto Y continuamos cosiendo Tomo 5, estiro medio Tomo 5, estiro medio Recuerden que la puntada en la overlock Debe estar bien larga Si la hago corta Me produce ondas o chicharrones Cuando llegue al otro extremo Me encuentro con el elástico Las agujas quedan abajo Levanto el prensatela Acomodo y bajo Ahí el elástico se relaja Y salgo de lado Cortamos Cortamos en línea recta Aquí vamos a ver que los dos elásticos Se montaron uno o dos centímetros Y vamos a cerrar ese centímetro dos Si no hago esta operación Los dos elásticos se abren Cuando empiece a usar el panty O empiece a lavarlo Entonces este cerrado Hace que volteemos Y cuando estiren los dos elásticos No se abren Vamos a voltear Para asentar el elástico Esta es forma francesa invertida El elástico queda guardado Voy a usar un zig zag Dos de largo Dos de largo Y tres y medio de ancho Doblo Estiro el medio Y halo la tela Para que se recueste bien Contra el borde Voy por la orilla O sea Uno al borde Uno adentro Borde adentro Doblo Estiro Y coso Este proceso Lo hacemos Por todo el contorno De la cima Tomamos las colitas En la pierna Estas colitas Que sobraron De la overlock Y vamos a voltearlas Hacia adentro Y con zig zag A tres pasos En cero de largo Y bien anchas Hacemos el rematecito De la pierna Ahí hice el remate Es recomendable Hacerlo Medio centímetro arriba Porque aquí va a tener Un poquito de fuerza En la pierna Cuando lo estemos usando Este proceso Lo vamos a repetir En el otro extremo Ya saben A largo Estiro un poco Y meto Y meto debajo De la overlock A nivel industrial Este proceso Hay una overlock Que es una Overlock Que hace el remate Ella misma Pero a pesar De que haga el remate Hay que pasarle A su vez La presilla Que le estoy pasando Entonces niñas Este es un proceso Que hay que hacerlo Obligatoriamente Porque por ahí Se nos puede Ir la prenda O se puede Descoser Ahí le hice El doble remate En el borde Y medio centímetro Adentro Cortamos el sobrantito De tela Y ahí tenemos Ya la prenda Lista Vamos a poner Un poco Esto aquí Y vamos a abrir Un poco Ahí ya tenemos Un poco Gracias por ver el video.